Los domingos son día de donar en el DIF. Puedes contribuir con ropa invernal nueva o en buen estado, medicamentos no caducados, juguetes, así como alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Acude al DIF en Avenida Universidad de 9 a 4 de la tarde y al módulo instalado en la Plaza de la Patria de 11 a 8 de la noche. Apoyemos a familias que necesitan de nuestra ayuda. El DIF en Avenida Universidad de 9 a 8 de la tarde